No más dame dinero, de lo que me quiero Con dinero vaya el perro, con dinero mal pico Si tú no me das dinero, como un perro vaya el baño Al señor quítame, que yo lo pego me lo quito con dinero Al señor quítame, que yo lo pego me lo quito con dinero No me quites, suena niño, ni me cambies el culo No más dame dinero, de lo que me encargo yo Con dinero vaya el perro, con el perro vaya el perro vaya el perro vaya el baño Si tú no me das dinero, como un perro vaya el baño Al señor quítame, que yo lo pego me lo quito con dinero Al señor quítame, que yo lo pego me lo quito con dinero Al señor quítame, que yo lo pego me lo quito con dinero Al señor quítame, que yo lo pego me lo quito con dinero Al señor quítame, que yo lo pego me lo quito con dinero Porque yo lo pego me lo quito con dinero Al señor quítame, que yo lo pego me lo quito con dinero No me quites, suena niño, lo quito con barrio No más dame dinero, de lo que me encargo con dinero Yo me espero, me quito los cachetos Y si tengo mucha panza, me doy la disposición Señoría, me lo voy, que yo lo veo, me lo quito con dinero Que yo lo quita, me lo voy, que yo lo veo, me lo quito con dinero Y me he ganado mucho dinero Señoría, me lo voy, que yo lo veo, me lo quito con dinero Señoría, me lo voy, que yo lo veo, me lo quito con dinero Señoría, me lo quito con dinero Aleía, me lo quito con dinero Música ¡Bien!